Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te vas Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos sonidos me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro y tú te llevarás En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas, abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, no quiero que te vayas Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Los Mocas Los Mocas No, 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 no Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, al fin yo he de amarte una eternidad Música Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo, ni menos pecado, es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, al fin yo he de amarte Una eternidad Música Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, contigo aprendí, a descubrir un mundo lleno de ilusiones Música Y a ser dichoso, yo contigo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna Música Escupí, que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme, mañana mismo de este mundo Las cosas buenas, ya contigo aprendí, y contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí, 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 que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme, mañana mismo de este mundo, las cosas buenas, ya contigo las viví Y contigo aprendí, y contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí Música 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 Y ahora te toca bailar, poliosa moya Al pasar por el zoológico, dijo una changa a mi suegra Al pasar por el zoológico, dijo una changa a mi suegra Dime quien es tu abogado, dime quien es tu abogado, yo también quiero andar fuera Música Ay, que suerte tienes mi amiga vieja, y es que cada vez que yo paso por el zoológico Cuando llego a los lugares de los changos, vieran cuanto parecido encuentro con toda mi gente A poco no les pasa lo mismo, hoy voy a hacer un esfuerzo, aunque me salga muy caro Yo quiero ver a mi suegra, la quiero ver con un carro Sobre de ella la cama, sobre de ella la carona La quiero ver con un carro, sobre de ella la carona A mi suegra en su cumpleaños, le voy a hacer una fiesta A mi suegra en su cumpleaños, le voy a hacer una fiesta Le voy a matar un puerco, pa' que se sienta contenta Le voy a matar un puerco, pa' que se sienta contenta En el lomo a la carona, en el lomo a la carona Le voy a matar un puerco, en el lomo a la carona No cabe duda, paguen gustos por pecadores Que culpa tiene el pobre puerco Me voy a salvar, quien aguanta, en un viaje largo Hasta un santo estorba, con mi madre y suegra que se vaya la carona Y ahora te toca bailar con los mollas Y escuchen esta historia, pa' que vean como se hacen los mitotes ¿Ustedes saben que es una disputa? Pues es una pelea entre dos gallinas Huevos, huevos, venden huevos Disputaban dos gallinas, una rica y una pobre A ver quien ponía los huevos, más grandotes y mejores Disputaban dos gallinas, una rica y una pobre A ver quien ponía los huevos, más grandotes y mejores La comida de las dos, de plano era diferente La de la rica era buena, la de la otra deficiente La comida de las dos, de plano era diferente La de la rica era buena, la de la otra deficiente Y como había de esperarse en la ley de causa y efecto Ponía más chicos los huevos, la pobre era su defecto Ponía más chicos los huevos, la pobre era su defecto Huevos, huevos, vendo huevos Huevos, huevos, huevos Saquen ese de los huevos De ahí no, de ahí no De la manito, de la orejita Mejor yo solito me salgo, adiós Don Poncho Le vendo los huevos Y yo pa' que los quiero vendaos Cuando tenemos orgullo, ni la muerte nos espanta Porque si el hambre nos tumba, el orgullo nos levanta Cuando tenemos orgullo, ni la muerte nos espanta Porque si el hambre nos tumba, el orgullo nos levanta Dijo la gallina rica, debes de tomar en cuenta Mis huevos valen sesenta y los tuyos valen cincuenta Dijo la gallina rica, debes de tomar en cuenta Mis huevos valen sesenta y los tuyos valen cincuenta La gallina que era pobre, muy ofendida en su orgullo Le dijo, por diez centavos no voy a abrir más el... Le dijo, por diez centavos no voy a abrir más el... Y... ¿saben qué le dijo la gallina rica a la provecita? Le dijo, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c... ¿Cómo te quedó el ojo, c-c-c-campesina? Y ¿saben qué le contestó la provecita? Le dijo, y a ti, ¿cómo te quedó el... ¿Y ustedes saben por qué las gallinas quieren tanto a sus pollitos? Pues porque les costaron un huevo Es la vida real de cada uno de nosotros ¡Ah, cómo no! ¡Ja, ja! ¡Y acá! Estas son las cinco hermanas Y las cinco se casaron Estas son las cinco hermanas Y las cinco se casaron Les tocaron muy buenos maridos Pero las abandonaron Les tocaron muy buenos maridos Pero las abandonaron ¡Ja, ja, ja, ja! Ser un marido en sí O tener un marido en sí ¿Para qué quieres enemigos? La primera se casó Con uno que vendía leña La primera se casó Con uno que vendía leña Y toda la noche estaba agarrando El mecate para ir a la leña Y toda la noche estaba agarrando El mecate para ir a la leña ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mujer! Tan jaladora Puros leñitos Puros leñitos Y la segunda se casó Con un maestro albañil La segunda se casó Con un maestro albañil Y toda la noche estaba Y toda la noche estaba Se sube y se baja Y se vuelve a subir Y toda la noche estaba Se sube y se baja Y se vuelve a subir ¡Ja, ja, ja! Parecía elevador la ingrata Y ahí les va la tercera La tercera se casó Con un maestro carpintero La tercera se casó Con un maestro carpintero Y toda la noche estaba Sobándole el palo Y estaba sobándole el palo Pa' hacer agujeros Y toda la noche estaba Sobándole el palo Pa' hacer agujeros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A qué mujer tan buena Pa' tallar la madera ¡Ja, ja, ja! Y ahí les va la cuarta Y la cuarta se casó Con un cocinero suizo Y la cuarta se casó Con un cocinero suizo Y toda la noche estaba Pelándole el chile Pa' hacer el chorizo Y toda la noche estaba Pelándole el chile Pa' hacer el chorizo ¡Ja, ja, ja, ja! Es que hasta La mejor cocinera Se le va un chile entero ¡Ja, ja, ja! Y ahí les va la quinta Y la quinta se casó Con un soldado villista Y la quinta se casó Con un soldado villista Y toda la noche estaba Agarrando macana Y pasando revista Y toda la noche estaba Agarrando macana Y pasando revista ¡Ja, ja, ja! Y esta fue la historia De las cinco hermanas De los Moya ¡Ja, ja, ja! Cualquier hecho relacionado Con la realidad ¡Ja, ja, ja! No hay ninguna coincidencia, chico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí te va mi peri ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Échele mi sumoya No me conforme Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Con otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Con otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar La cinturiza Me puse a llorar Siente Quem uno llagre Que ha pagado mal La medica Y que hay Es tan desorden Que he pagado mal Y que ha pagado mal Marguersa Turo Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y este milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele ser el perdedor Con mi dolor y todo, te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Por lo que más me duele es vivir sin tu amor Aunque hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta soy osando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te ame lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo mucho más Saber que existe quien te quiera como yo Yo que en el alma tu cariño me guardé No tuve tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta soy osando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo mucho más Saber que existe quien te quiera como yo Y ahora te toca bailar con los mollas Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo Y no pude Anoche yo fui a bailar Y me fui a tu casa Y me ladraron los perros Y si agarrar una piedra Me barré todos los dedos Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo Me quiero casar contigo Me quiero casar contigo Pero con qué te mantengo Con qué Solo que comas solotes Como una burra que tengo Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo Y es que a las burras No más se les lleva el agua Y ya Anoche estuve soñando Anoche estuve pensando Cosas que ni te platico No más se les lleva el agua No más se les lleva el agua Cuando me miré a los pies Parecía carpa de circo Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo Y es que de tanto De tanto pensarnos Se alteran los nervios Anoche en mí mismo ya Dame lo que yo te pido Yo no te pido la vida Mamacita De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo No mueves, no mueves Yo ya me voy para el jale Yo ya me voy pa'l trabajo Voy a seguir rejalando Mientras me subo al guayabo Anoche estuve pensando Cómo subirme al guayabo Por el trabajo manual Que trabajador soy Y esta es la historia De San Pamelpo El abogado de los maricones Con los Moya Había una vez un santito Que nunca la vio llegar No más por el puro nombre Quedó sin canonizar Había una vez un santito Que nunca la vio llegar No más por el puro nombre Quedó sin canonizar Ay San Pamelpo Tan simple como un niño Solo un maricón Puede invocarte con cariño Ay San Pamelpo Tan simple como un niño Solo un maricón Puede invocarte con cariño El que no se ría Es que está inocente El que no se ría Es que no le ha caído el veinte Y tenga cuidado Con el nombre que le pone a sus hijos Porque no les va a poder llamar con cariño Don Jalamelpo es un hombre Un hombre que desde niño No le gusta que lo mimen Ni lo llamen con cariño Don Jalamelpo es un hombre Un hombre que desde niño No le gusta que lo mimen Ni lo llamen con cariño Ay Don Jalamelpo No sea tan enojón Porque el que se enoja Seguro sale panzón Ay Don Jalamelpo No sea tan enojón Porque el que se enoja Seguro sale panzón El que no se ría Es que está inocente El que no se ría Es que no le ha caído el veinte Échenle mis pollas En cambio Don Jalamelpo Desde cuando era pequeño Cuando le hablan con cariño Siempre se pone risueño En cambio Don Jalamelpo Desde cuando era pequeño Cuando lo hablan con cariño Siempre se pone risueño Ese Metemelpo Sabe gozar la vida Pero ten cuidado Puede hacerte la efectiva Ese Metemelpo Sabe gozar la vida Pero ten cuidado Puede hacerte la efectiva El que no se ría Es que está inocente El que no se ría Es que no le ha caído el veinte El que no se ría Es que está inocente Y siga buscando más nombres Con los Moya Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir Ha de surgir del cielo Del infinito O del más allá El día en que necesito Que me reanimen Porque me consuelen Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella a quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Música Cruzan Por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que por mi siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo 378-715-0261 O al 378-715-0158 ¡Gracias! ¡Gracias!